¡Vamos Rojas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí comienza la diversión, Lidro! El repertorio para ustedes, pareja de bailarines, en esta semifinal del Mundial 2024 Tango Buenos Aires, será La Madrugada, Juan D'Arienzo, Alberto Chávez Indio Manso del Señor del Tango, Carlos Cayetano de Serli Y Pájaro Ciego, Aníbal Troilo, Francisco Fiorentino, Amadeo Guantarino ¡Música maestra! ¡Música maestra! ¡Música maestra! Una bella en vuelo a la espina, pero el mar se sorona la noche en tu abonida, pero todo el amor no muere. Era dicha y lejana, marido que tú eres como una lucha de mi contra Era tu pieza ventana, era tu amor que me lo hará Era el amigo que era en vivo y en el mar, los pedidos jamás con volar Era tu pieza ventana, era tu amor que me lo hará Era el amigo que era en vivo y en el mar, los pedidos jamás con volar Era tu pieza ventana, era tu amor que me lo hará Era tu pieza ventana, era tu amor que me lo hará ¡Vamos! ¡Dale, Vico! ¡Vamos! ¡Vamos, Soli! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Mario! ¡Laure! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Magui! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ya, 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 ya.